¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes G 4x4 2023 y como dice aquí el título El Retorno de la Bestia se acerca bueno, la versión más aventurera y espectacular del eterno coche todoterreno clase G vuelve a aparecer ya prácticamente sin nada de camuflaje y con el aspecto imponente al que se tiene acostumbrado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con la llegada de la nueva generación del clase G de Mercedes Benz todo hacía indicar que este famoso todoterreno no iba a tardar en recuperar sus versiones más espectacular incluida la famosa G 504x4 que los espías de esta página web Carandriver España se encargaron de fotografiar en Alemania hace más de un año por ese entonces el mundo empezaba a cambiar a marcha forzada hasta tal punto de que se recibió aquellas imágenes aún inmersas de la llamada de escala desescalada bueno, parece evidente que el proyecto sufrió algún retraso pero finalmente ha vuelto y de qué forma dando vueltas en Nürburgring andando vueltas rápidas en Nürburgring y ahora unos cuantos meses después los espías de este mismo sitio web Carandriver España vuelven a cazar a esta máquina que ya se dejó atrás prácticamente todo rastro del camuflaje para ofrecer simplemente el aspecto imponente al que se tenía acostumbrado con una monstruosa variante anterior bueno, estas nuevas fotografías aprecian un nuevo clase G más definido con la corpulencia que caracteriza esta versión y con elementos de equipamiento como un porta equipajes o plataforma superior con una pequeña escalerilla posterior o la rueda repuesto igual de grande que las otras cuatro colocadas en el portón posterior tan solo se echa en falta los característicos tubos de escape laterales de su antecesor en este G500 4x4 20-23 es muy probable que la marca automotriz de la estrella haya preferido ubicar aquella salida de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle en otras zonas para así evitar cualquier tipo de impacto visual negativo se dice, dada la naturaleza poco ecológica de su coche todoterreno ya que desde luego, dada la considerable altura de este vehículo no corría ningún peligro en conducción off-road hay que recordar que su modelo antecesor, gracias a la presencia de unos ejes pórticos presentaba una distancia libre al suelo de 450 milímetros en una profundidad de vadeo de un metro de 1000 milímetros bastante superior incluso a la de un Jeep Ranker Rubicon debajo el capó de este vehículo aventurero surgen algunas dudas porque los espías de este mismo sitio web Carandriver España comentan que es probable que su profulsor no esté fabricado por AMG todo hace indicar que será un bloque biturbo tipo V8 de 4 litros que utilizará la base del G500 actual de modo que tendrá como potencia 425 caballos y como par máximo tendrá más de 600 Nm aunque de decantarse finalmente por el motor M117 del AMG G63 tendrá como potencia 585 Cb y como par máximo tendrá 850 Nm obviamente todas las energías serán transmitidas a cada una de las cuatro ruedas a través de una caja de transmisión de tipo automática 9 marchas de confirmarse esta configuración se puede esperar unas prestaciones completamente elevadas para una máquina de este tipo que se traduce en detener como aceleración de 0 a 100 km por hora próximas a los 6 segundos o bien tener 4,5 segundos en función del profulsor elegido llegados a este punto solo queda esperar nuevos detalles por parte de la firma automotriz alemana o de los espías de esta misma página web Carandriver España que anticipa la presentación oficial de este G4x4 que no se producirá hasta la segunda mitad de este presente 2022 no se sabe si los planes Mercedes-Benz coincidirán porque la puesta a punto de este coche se está demorando más de la cuenta en todo caso se espera que su llegada a los concesionarios se produzca a principios del año siguiente o sea 2023 y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao